Primer lugar, caldo de chicales ahumados con tortita de camarón y nopales, Jesús Manuel Ponce Ruiz. Yo creo que este plato, a partir de aquí, de ser un plato ganador, va a continuar en mi recetario de la vida. Yo soy Jesús Ponce, y esto es caldo de chicales ahumados con tortita de camarón y nopales. Bárbaros, bárbaros. Cuando lo probé dije, ay no, delicioso. Tuvo un equilibrio perfecto en sabores y en preparaciones. Mezcló tradición con sabor y con desempolvar cosas muy importantes de nuestro estado. Un sabor, una salsa de diferentes chiles muy nuestras. Es considerado uno de los platillos míticos de algunas comunidades del sur de Nuevo León. Yo la verdad nunca lo había oído, nunca lo había probado. Cuando decidí entrar al concurso, me puse a investigar sobre la gastronomía de Nuevo León. Y de ahí me surgió la idea, porque venían ahí los chicales, de hacer un caldo. Fui preguntándole también a personas. Tengo un amigo que es experto en maíz y fue donde decidí hacer esta receta. Es un maíz trabajado, luego humedecido y luego secado por varios tiempos. Y ya que está seco, completamente deshidratado el maíz, lo desgranan y lo rompen con un metate. Si tú investigas, si tú haces trabajo de campo, si tú te documentas, toda esa información la puedes trasladar a la cocina. Algo que se estaba perdiendo, estuviera en el primer lugar. Eso quiere decir que Nuevo León Sabe Bien está logrando su objetivo. Se utilizan chicales, tomate, chile guajillo, comino, que es infaltable en cualquier plato. Nuevo León es cebolla, ajo, camarón seco. Y para las tortas se utiliza huevo, camarón cocido, tomate, cebolla, nopales y pan molido. Con esta tortita de camarón seco es muy de nosotros, porque acuérdense, pues obviamente que no tenemos más. Y lo hace muy interesante porque es la manera de poder empujar estos tesoros gastronómicos escondidos. Si yo en lo particular le pudiera poner un nombre a ese plato, yo le pondría Semana Santa, así a secas. Porque es una fusión perfecta de dos platillos, de tres platillos de Semana Santa. Obviamente manteca de puerco, eso es un secreto. Se supone que este plato es un plato que generalmente se come en cuaresma. Pero para nuestra suerte no estamos en cuaresma y vamos a usar manteca de puerco. Para el caldo, lo primero que vamos a hacer es hervir los chicales, porque como está muy duro, hay que aventarle fuego macizo. Y de preferencia con leña, para que tenga el saborcito ahumado, el saborcito de pueblo ese que nos gusta. Como está deshidratado hay que rehidratar, como seis horas más o menos tarda. Pues ya que está cocido, venimos a la cocina, cortamos tomate, cebolla, ajo, chile guajillo, camarón seco, unas pizcas de comino en manteca de puerco y una freída. Cuando ya está todo aguadito, un chorrito de agua, toda la licuadora y ese recaudo se cuela ya en los chicales. Y ya nada más hay que rectificar la sal. Y si le falta comino, pues ahí el tip, la viento es comino en polvo. El punto es que tenga el sabor a comino. El caldito, bueno, es como que comida de confort, ¿no? Comida reconfortante. No los había probado, he probado preparaciones parecidas. La verdad, aplauso Prado. Y para las tortitas, lleva el tomate picado, cebolla picada, nopales, eso es muy importante, los nopales tienen que ir blanqueados con bicarbonato, porque si los cocemos, se aguadan. Entonces queremos que quede como crocante, que quede crujiente, camarón cocido, el que puedas conseguir, picadito, huevo, pan molido, sal, pimienta. Y vámonos a freírlas en aceite. Ahora que si te sientes muy pícaro, pues te puedes aventar en manteca de puerco, ¿no? Para que amarre. Lo que yo también puedo decir sobre este primer lugar, no solamente se trata de sazón, no solamente se trata de recetas. Hay que ir más atrás. La parte de la investigación, de la pasión, es lo que en conjunto, como un platillo, siempre debe de haber balance. O sea, debe de tener sangre, cuerpo y alma para ser exitoso. Es algo que le gusta muchísimo, la cultura, la comida como un ejemplo de crecimiento de los pueblos y de la cultura y la historia que conlleva. Fíjate que los ingredientes, generalmente soy muy fanático de ir al supermercado, pero hay veces que la preparación requiere de ingredientes más frescos, ingredientes más locales. De meterle mucho amor, hay que ir al Mercado Juárez. Venir aquí te asegura que, por ejemplo, puedes encontrar orégano de la región. Eso es algo muy, muy, muy característico de los mercados. Aquí puedes preguntar y aquí te orientan sin pedos. Los productos son frescos porque no tenemos almacén. Es una rotación constante. Son naturales, por decir, la pimienta y el comino, porque yo los muero. Le damos la garantía que son 100% naturales. Es así la calidad del producto. Caldo de chicales ahumados con tortita de camarón y nopales. Pues la verdad es que se sienten muy bien. Creo que esto es la prueba de que como que sí le agarré la onda, ¿no? Honestamente, cuando escuché que gané el primer lugar, no me lo esperaba. Sin embargo, creo que sí me dio un sentimiento de satisfacción muy grande porque realmente hice mi tarea. Realmente investigué, realmente me empapé del tema. Pues en este concurso me gané 40 mil pesos. 40 mil pesos que voy a usar para pagar la luz, el agua, el internet, pues todos los deberes que hay, ¿no? Pues quiero agradecerle al Festival Internacional Santa Lucía, que más que concursos, yo creo que es un pretexto para rescatar la cultura que se está perdiendo, la cultura gastronómica que se pierde. Yo soy Jesús Ponce y esto es caldo de chicales ahumados con tortita de camarón y nopales.